Nos sumamos como parte de la universidad, el PEAN es un programa ya de más de 30 años en la universidad, se siente parte, es parte de la universidad, desde la Secretaría de Extensión, y nos sumamos porque creemos que fue una interesante propuesta que surgió desde esta gestión y consideramos que es importante apostar a mantener, a sostener esta democracia de 40 años. ¿Cuál es la propuesta que hoy nos trajo el PEAN? Hoy trajimos muestras de diferentes talleres, desde los 85 talleres que tenemos, 85 espacios, estuvieron presentes 3 de ellos, con danzas argentinas para no quedarse sentados, con los talleres de tango y con los talleres de dibujo y pintura por medio de una muestra que tenemos aquí colgada. Más que nadie, los adultos mayores nos dan el ejemplo de sostener la democracia, teniendo en cuenta que ellos también fueron contemporáneos de una parte muy dura de la Argentina. Exactamente, ellos son los que han vivido muchos años de esta Argentina que tanto queremos, y creemos que ellos son los que estuvieron peleando por nuestra democracia, para traer esta democracia que tanto valoramos.